Vuelve con tres perimetrales, De Los Santos, Scala y Shatman, más Huaita y más Clancy. Huaita que está ahí justo, fajándose en el poste bajo con Deck. Lanzamiento, mucho oficio y ha pasado al frente por uno, Gimnasia de Comodoro. Con la pelota, el pencaguirre. Arranca el santiagueño, tira muy forzado, en rebote para Clancy. Sí, la salida para De Los Santos, se frena el Nico, sigue De Los Santos, de faja para acá, de faja para allá. Recibe Clancy, se levanta para jugar adentro con Huaita, el ganchito, arrancó a todo Huaita. El segundo tiempo, doble para Comodoro. Emparejado con Aguirre, aprovechó muy bien Huaita, dos incursiones en la pintura, cuatro puntos. El pencaguirre jugando con García, sigue el santafesino, se suspende y prueba el lanzamiento para dos, un poco torcido, buen rebote en ataque de Robert Battle. A los manotazos con Clancy, sale y le dice a Deck, ahí recibe el Tortuga. Amaga, prueba, larga distancia y es doble para Kimza. Ese tirito de frente de Deck ha sido su costado más positivo en el juego. Suma seis, escala, Shatman de Los Santos. Escapó de la pelota. Escreíble, ¿eh? La décima de Gimnasia. 27-26, un punto Río para Gimnasia y hay cambios ya en Kimza. Sí, señor, sí, señor, a la cancha va Maynoldi, al banco va Gavidec. El pencaguirre, conductor en cancha para el equipo de Santander, jugando con el Coco Maynoldi, el de Cañado de Gómez. Histórico, Cañado de Gómez para la Liga Nacional. Vega prueba, gira y es doble. Doble para Kimza. Acá se le posteó Vega, escala. Más estatura y tres faltas personales, escala, tratando de sacarle el revisto. Y se lo sacó. De Los Santos, Shatman, escala. De Los Santos, abajo para Diego Guaita. De frente recibe Shatman, rompe ante García. Lo toca el pasar y falta. Será la primera del cuarto, la segunda para García y pide presión permanentemente en cada una de las líneas defensivas Santander. De Los Santos. Se muestra Shatman el lanzamiento triple. Triple, triple, triple para Gingasia de Comodoro. Es el goleador del partido ya, ¿no? Con 11, tres triples incluidos. 30, 28. Arrancó más certero el segundo. Sí, sí, sí. Maynoldi jugando con Vega, rompe hacia adentro, buen toque para Butler y falta. La infracción se le van a marcar al número 50, Clamsi de Sam, la segunda. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Vega, posteándose con escala con las tres faltas personales. Y ahí va el balón en las ofensivas de Kimza. Después trasladó la acción ofensiva hacia Battle, que fue cortado por Clamsi, quien aceptó rápidamente su segunda falta. Va por el empate a la línea, el pibó de Kimza. Está justamente Robert Battle en la línea. El lanzamiento fallido. El lanzamiento para Robert Battle. Adentro el lanzamiento. La pelota para De Los Santos. Adentro para Clamsi. Enorme volcada para Samuel. Doble para Comodoro. Primeros puntos en ocho intentos. Mainoldi. Con la pelota, el coco se apoya en Battle. Para adentro Mainoldi. Robert Battle busca con tablero. Falló el rebote para Guaita. De Los Santos. Sigue De Los Santos. Espera. En la posición del poste bajo de Guaita lo defendió bien Vega. Prueba de lejos. Clamsi falló el rebote para Mainoldi. Con la pelota, el pencaguirre. Se bajan abajo Clamsi y Battle. El lanzamiento de Vega. Y empateó el partido de tres. Bueno, arrancó mucho mejor Gimnasia de lo que jugó el primer tiempo. Y muy interesante el desempeño de Vega en Quimza. Con más goleo, el partido se ha hecho parejo. Y Quimza se refugia en una defensa zonal en este momento. De Los Santos. Adentro. Y es doble para Gimnasia de Comodoro. Con la pelota, el pencaguirre. García. Vega que gira el lanzamiento. Torcido el rebote para Clamsi. Por un doble está ganando el equipo de Gimnasia de Comodoro que tiene la pelota. De Los Santos. Rompe De Los Santos. Rompe De Los Santos. Tocó. Rosó, Rosó. Rosó, Rosó. Pero queda 11 segundos. Una de estas ofensivas. Fernández Chávez a la cancha. García al banco. El cambio en Quimza. Guaita jugando con Jatman. Hay falta. De Sebastián Vega. La primera para él. La segunda para su equipo. Jatman. De Los Santos. Sale detrás de las cortinas. Jatman. Ahí fue la pelota. Rompió frente a Vega. Lo dejaron y plantó. Y es para tres y es triple. Triple para Comodoro. Ahí está el argumento ofensivo de Gimnasia en el arranque del segundo tiempo. Cuarto triple de Jatman. Sí, señor. Cuarto triple de Jatman en siete intentos. Catorce puntos para el Maragato. Toma cinco de luz. Gimnasia. Que corrió de atrás todo el primer tiempo. Pero que está ganando catorce a ocho. Este arranque de tercer cuarto. Catorce puntos hizo. Los mismos que había hecho en el cuarto anterior. Y cinco más de los que hizo en el primero. ¡Vamos a ver la cancha. Santander ajustando tuercas, un arranque con un gimnasia, como que se sacó los nervios del primer tiempo gimnasia, como que los dejó en el vestuario y arrancó mucho más enchufado, mucho más decidido. En este segundo tiempo, arriesgando más y con un Schattmann encendido con el tiro a distancia, más el mejor arranque de Huaita. Ahí están los números de Schattmann y es por eso esta ventaja de 5 aproximándonos a la mitad del tercer cuarto para el local. Aguirre afuera para Mainoldi, no pudo ser para 3 el rebote para Clancy. Me parece que en este arranque también ha pesado el rebote de Comodoro. Se ha hecho fuerte, sí. Ocho para Clancy. Schattmann abajo para Huaita, el duelo es con Mainoldi. Afuera para De Los Santos, otra vez para Huaita, gira y prueba. Falló el rebote, dividido. Gran esfuerzo de Clancy. No lo pudo coronar, pero evitó que Kimsa tomara el rebote en primera instancia para posteriormente remontar a la cancha rápido. ¿Se lo habrá de contar como rebote a Battle, señor Pérez? Sí, cómo no, claro está. ¿Cuánto lleva? De Roberto es el sexto. Vega al banco, Dech a la cancha. Y Aguirre armando juego. 37-32. Uno contra uno. El sábado a las 10 de la mañana con toda la final de la Liga Nacional. Mainoldi. Era largo, era para 3 el rebote para Dech. Se anima y va para adentro, marcado por Schattmann. Buen uso del físico para Tec y es doble para Kimsa. ¿Cómo es el número de Mainoldi, Javi? Mainoldi tiene un solo triple en seis intentos. De Los Santos. Scala contra todos. Intercepción por parte de Mainoldi. Después rescató Clancy. Scala. ¡Clancy! Arriba o falta, ¿no? Sí, sí. De Fernández Chávez. Está marcando el platín Sechite a la mesa de control. Dice que es del 10, segunda para él. Segunda para su equipo. Tercera para su equipo mejor. Viene Pérez por el Penca. Un Clancy distinto también con relación al primer tiempo. Más determinante. Generando infracciones en la zona de la pintura. Mientras Santander busca y busca, ¿eh? Nombre, cambia posiciones. A ver si dan la tecla. Porque, insisto, el arranque del segundo tiempo le favoreció al dueño de casa. De hecho, se ha notado mucho en la actitud de la tribuna, ¿eh? Claro. Ahora, euforia en la gente que está incolumnada detrás del color verde. Lanzamiento número de Clancy y del equipo. Cuarto punto para Clancy. Segundo libre de gimnasia. Primera serie en todo el partido. Con la pelota, Lucas Pérez. Mainoldi. Adentro. Buen pase para Deck frente a Cavaco. Buena defensa del mar platense. Scala. Clancy. Cavaco. Se apoya en Clancy. Shatman. Con defensa de Fernández Chávez. Clancy. El corte de Scala interrumpido. Pero trabaja ahora las ofensivas con más paciencia, gimnasia. Insisto. Como que se sacó la mochila. Que la tenía y muy pesada en el primer tiempo. Clancy como faro en el poste alto. Generando fuego. Provocando espacios. Y asistiendo como en este caso Scala. Que robó la falta cuando iba derechito a convertir. Gira Shatman. En rulo. Era para tres el rebote para Robert Battle. Con la pelota, Lucas Pérez. Una hora de cerro. La congregación para el equipo de Santander. Battle. Fernández Chávez. Deck abierto. Mainoldi de primera. Rompe Fernández Chávez. Prueba sobre la marca. Falló. Muy cómodo rebote en ataque de Battle. Con la falta dura de tabaco. Sí. Lo agarró rápido White. Me parece que evitó la reacción de Battle. Que lo mira a Fernández como diciendo. ¿Sólo esto? Sí. ¿Sólo esto? Lo dice Fernández. El tiro voladito de Fernández Chávez. La pelota queda en el aro. El rebote de Battle. Y la falta. Fernández Chávez. Abierto para Mainoldi. Vendido por White. Se va para adentro. El coco gira contra gira. Ya no vale. Ya no vale. Lo agarraste de acá. Dice Fernández. La primera para Diego White. Fueron compañeros en el ascenso del Burgos. En la liga española White y Mainoldi. Lucas Pérez. Durísima defensa del Comodoro. Fernández Chávez. Battle en mano para Lucas Pérez. Siete en el res de tiro. Rompe Lucas. Lo invitan a tirar a Roberto. Aceptó y clavó. Triple para Battle. La tercera la vencida para Battle, ¿no? Claro. Es el primero. Lo había tirado cero de tres en toda la serie final. Se ríe, bato. No tenía otro remedio que aceptar la invitación. Llegó con tarjeta y todo. Scala con la pelota para un doble. Está ganando Comodoro. Tercer punto de la serie final de nuestra liga nacional. La pelota la tiene. Scala adentro. Clans. Y el rebote para Mainoldi. Seña con el empate. ¿Y por qué no la ventaja de la gente que está siguiendo el partido en Santiago? También los que están acá. Alentando a su equipo. Deck abajo para Roberto. Ahí está Battle. El duelo ahora es con Guaita. Va para adentro. Battle. Tira contra Gira. Ataque. Ataque. ¿Tercera? Sí. Tercera para Robert Battle. Cuarta para su equipo que está en penalización. Y séptima pérdida para Kimza. Battle se enojó. Fernández lo mira. Lo sigue. Estuvo al borde del técnico. Sí. Le digo. Sí, sí. Caminó por la cornisa del técnico. Exacto. En la cancha Crawford se va a Robert Battle. Lo mira a Roberto Smith. Y sigue al banco. Un doble en la diferencia para Gimnasia. El camino hacia el banco por parte de Robert Battle. El jugador hasta acá fundamental en la serie que hoy... ¿Cuánto ha sumado? Hoy tiene ocho puntos y ocho rebotes además de un tapón Robert Battle. En pocos minutos en cancha, ¿no? Claro, porque descansó mucho en el segundo cuarto después de la segunda falta, ¿no? Scala. Aguerre. Afuera. Scala. Desde siete metros triple. Tremendo el triple para Santiago Scala y es para Comodoro el tres. Qué importante la pelota cuando llega a la pintura y después sale. Una defensa que queda desestabilizada. A mitad del camino. Y Scala del eje de cancha. Concreto. Fernández Chávez la pone abajo para el Coco Mainoldi. Ahí falta, ahí falta Clarita. Se la van a marcar al 20 a Lionel Shatman. Es lo que está marcando el platense Chini. Chiti, tercera para él. Miss Chini. Miss Chini. Sí, lo digo por la duda. Limpito, ¿eh? Un triple de escala. Valencia, ¿verdad? Más valencia que el viento, amigo. No, el primer lanzamiento. Me equivoco. Kius ha desperdiciado varios tiros libres. Y en este cuarto tres, Juan Carlos. Yo recuerdo el cierre del primer tiempo era uno de tres. Uno de tres. Me contó hoy al mediodía en uno contra uno radio. En la 570, Fabián Pérez, que estuvieron haciendo trabajo kinesiológico. Sí. Sí, sí, es cierto. En su tobillo derecho. Vivo desde este lugar. Aquí estuvimos, sí. Shatman. Scala con la pelota, jugando con Aguerre. Este se apoya en Shatman. Mira, de reojo. El de 24. Shatman afuera. Y en este caso, le diría, casi, casi vale decir que podría haber ido al mar. Porque está ahí atrás. Claro, sí, señor. Un décima pérdida del dueño de casa. Yo ya de paso se está en construcción aquí, también, frente al mar. Un hermoso estadio, ¿no? Muy lindo. Capacidad para 10.000 personas. Exactamente. Va a ser espectacular. Fernández Chávez. Maynolde. Lucas Pérez. 42. 38. Está ganando Comodoro. Pasito atrás. Y es para tres. Y es triple. Triple para Fernández Chávez. Interesante Fernández Chávez, ¿eh? Lo marcó muy bien el señor Carlin. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. La marca que queda en una prudente distancia. Aún se puso 15. 42 a 41. Shatman 3. ¡Triple! Triple para Shatman. Está intratable el Maragato, ¿eh? Quinto. Puntos en este cuarto. Tenía 8, suma 17. Ya 9. Qué distinto este cuarto en el primer tiempo, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Lucas Pérez. Resbaló al piso. Escala rescató Maynolde. Deck con la pelota. Se complica. Tortuga. Deck contra la chicharra. Sigue el juego. El rebote para Clancy. Por cuatro. Está ganando Comodoro. Para un poquito, dice Escala. Creo que fue ilícito lo que hizo recién Beck. La gente pedía, no sé. Pero fue ilícito. La rescató bien, sin problema. Sin dudas. Escala la cuelga para Guerre. Antes estaba Deportero. Pérez. Maynolde va para adentro. Maynolde lanzamiento para dos. Rebote de Clancy. No ha sido una buena noche hasta acá del topo, ¿no? Uno de nueve. Escala. 45-41 la tiene Santiago Escola. El lanzamiento triple. Triple. Qué triplazo. Contra la marca de Santiago Escala. Se escapa en el marcador. Gimnasia. 48-41. Cerró. El penúltimo capítulo. Le doy un dato solo, David. Sí. Gimnasia en este cuarto hizo más puntos que en todo el primer tiempo. 25. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. Tiempo de pausa en Taze Sports y ya volvemos. ¡Gracias!